El secretario de gobierno de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó algunos de los alcances del proyecto de valorización que se discute en el Consejo de Bogotá en el día de hoy. De acuerdo con Jaramillo, el cobro sería de 350 mil millones de pesos y los estratos 1, 2 y 3 no pagaría. Además, se realizaría un cruce de cuentas para definir a quiénes se les podrá devolver el dinero que ya pagaron.